En 1935, con 23 años llega a la Argentina con su esposo Pedro Leandro, a quien conoció en Bilbao en una gira de la compañía Matilde Rivera y Enrique de Rosas escapando de la guerra civil. En 1935 tienen una hija, María y en 1936 tienen a Norma, quienes luego serían actrices. En 1936 actúa en Brasil en El Grito de la Juventud y en 1973 en Uncaipira en Bariloche. En 1947 realiza su primera aparición cinematográfica en Los Hijos del Otro, de Catrano Catrani. Participó en 22 películas, entre ellas se encuentran Isla Brava, Rosaura a las 10, Mi noche triste, La cuna vacía, Pelota de trapo, entre otras. En cine actuó durante las décadas del 40, 50, 60, 70, 80 y 90. En sus últimas películas actuó con papeles más escasos. Actuó en teatro, cine y televisión, además de radioteatros. En la década del 60 y 70, se dedicó más al teatro, y se la vio en varios ciclos televisivos. En 1992 realiza su última aparición cinematográfica en Juego Limpio, de Bert Vosamorim. Participó asiduamente en teatro en obras como Los Huevos del Avestruz, en 1969, donde actuó junto a Narciso y Báñez Menta. Romance de Lobos, con Alfredo Halcón, La muerte de un viajante, Los chicos crecen, Medea, El deseo bajo los olmos, Los retratos, Las tres hermanas, La escuela del escándalo, entre otras. Por muchos años estuvo en el Teatro San Martín. En 1939 realizó 96 obras en el Teatro Boedó en casi nueve meses. Durante su carrera teatral participó en las compañías de Anita Adamuz, Moreno Torrova, Enrique de Rosas, Camila Quiroga, Narciso y Báñez Menta, García León, Luis Arata, Elsa O'Connor, Pedro López Lagar, Tita Merelo, Emma Gramatica hasta llegar a formar su propia compañía. En 1971 se integra al Café Concert, impulsada por Lino Patalano. En sus últimos años participó en obras como El pan de la melitona, Fierma, y en 1996 realiza su última actuación en 70 años con el arte, donde la dirigió su hija Norma Aleandro. Su carrera en la televisión fue escasa, y llegó a participar en ciclos como Los acosados. En 1960, con Mecha Ortiz y Perla Santaya, Alta Comedia, 1971 a 1973, con María Aurelia Bisuti y Libertad Leblanc, El inquilino desconocido. En 1971, con Gilda Bernardi y María Rosa Gallo, El hombre que yo maté. En 1973, con Arturo Puch, y Rompecabezas. En 1985 con Lidia Lamaisson y Adolfo Limbel. Desde 1996 dejó de actuar. Falleció el 26 de octubre de 2005 a los 93 años de un paro cardíaco. Su esposo, Pedro Aleandro, también fue actor, al igual que sus hijas, María Baner y Norma Aleandro.